Estas son las jugadas de la semana de Fefi. Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 5 Los jugadores Cial Son I'm gonna be alright You know I can never win We love such resistance Why don't you take that beat What you gonna do tonight Are you gonna fuss and fight I'm gonna be alright Envía tu video y participá webmaster.fefi.com.ar Hasta el próximo episodio con nuevas jugadas y el jugador Sial más votado de esta semana. ¡Hasta pronto!